Bienvenidos a una transmisión de la Academia Mexicana de Ciencias. Los dejo en voz y imagen de la doctora Quintanar y la doctora González. Adelante, doctoras. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Alisha González y junto con mi colega Liliana Quintanar estamos muy contentas de arrancar este proyecto de webinars titulado Tu Mundo con Ciencia. Esperamos después de cada webinar entusiasmar al científico o científica que todos y todas llevan dentro e invitarlos a sumergirse en el océano de posibilidades que la ciencia ofrece. Y además la intención de estos webinars también es no solo despertar vocaciones científicas sino hacer visible el papel de las científicas mexicanas en el desarrollo de conocimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muchas gracias por estar aquí. Y les doy la palabra a mi amiga, colega y colaboradora Liliana Quintanar. Gracias, Alisha. Bienvenidos todos. También queremos agradecer a L'Oreal México y a la Academia Mexicana de Ciencias por apoyar la organización de estos webinars Tu Mundo con Ciencia que arrancamos hoy. Y no queremos dejar pasar desapercibido que hoy la Academia Mexicana de Ciencias cumple 62 años y queremos felicitar a nuestra academia. Y también estos webinars se hacen posibles gracias a que las becarias galardonadas con los premios para Mujeres por la Ciencia que otorga L'Oreal y la Academia Mexicana de Ciencias, pues gracias a su tiempo y su disposición para impartir estas conferencias. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto abrir esta serie de webinars con la presencia de la doctora Susana López Charretón. Ella fue galardonada con el premio For Women in Science que otorga L'Oreal a nivel Latinoamérica en el año 2012. Susana es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y ella se enfoca a caracterizar la interacción virus-célula huésped de virus causantes de enfermedades gastrointestinales en niños, principalmente rotavirus y astrovirus. En este campo ella ha publicado más de 140 artículos de investigación. Y también ha participado en el establecimiento de la Red Mexicana de Virología, que es hoy la Sociedad Mexicana de Virología. Y claro, no tenemos que decir por qué es importante que México tenga una sociedad en este tema el día de hoy. El objetivo de esta sociedad es fomentar la formación de estudiantes en este campo, promover las interacciones académicas entre los virólogos de nuestro país y participar activamente en actividades de divulgación, como la del día de hoy, para mantener bien informado al público en general acerca de aspectos relacionados con los virus. Este último año, obviamente con la pandemia, Susana ha redirigido el trabajo de su grupo para contender con varios aspectos de esta pandemia del SARS-CoV-2. Y también quiero compartirles que, muy orgullosamente desde marzo de este año, Susana pertenece al Colegio Nacional. Muchísimas gracias, Susana, por tu tiempo y por estar con nosotros hoy y por ayudarnos a arrancar este programa de webinars con la intención de contagiar a las y los jóvenes de la pasión por la ciencia que tú tienes. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades a ustedes dos por esta iniciativa tan bonita que están haciendo que ojalá rinda frutos pronto para contagiar a todos los jóvenes que están entusiasmados y que quieren incursionar en este campo. Bueno, pues arranquemos. Déjenme compartir mi pantalla. Y empezamos. Mi pantalla está aquí. ¿Listos? ¿Sí me pueden ver? Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno. La intención de este seminario es tratar de explicarles cómo funcionan las vacunas contra el SARS-CoV-2. Como oyeron, mi trabajo de toda la vida se ha dedicado a estudiar virus y cada virus es diferente entre sí. No quiere decir que estudiar un virus sabemos de los otros. En este campo hay especialistas para cada uno de los virus. Y entonces, en este caso, vamos a empezar rápidamente para definir cómo funciona. No, por serio, no cambia esto. Cómo. ¿Qué es un virus? Ustedes seguramente que ya saben, por lo menos han padecido varios virus, pero ¿saben lo que es un virus? Un virus es un microorganismo que solo puede vivir dentro de una célula y solo se puede replicar adentro de la célula. Entonces, son parásitos intracelulares obligados, que normalmente están hechos de muy poquitos elementos. Normalmente tienen proteínas que los rodean. Algunos tienen una capita de lípidos o grasa y dentro tienen su material genético. Es todo lo que tienen los virus. Es por eso que para poder replicarse dentro de una célula, para poder replicarse, necesitan entrar a una célula y usar la maquinaria de replicación de la célula. Los coronavirus, como ustedes saben, el SARS-CoV-2 es un coronavirus y estos son una familia muy grande de virus que infectan a una gran variedad de aves y mamíferos y también infectan al hombre. El virus tiene un aspecto de este tipo y cuando lo vieron la primera vez al microscopio electrónico, este es digamos que una caricatura, pero los primeros que lo vieron en el microscopio electrónico se les figuró que este virus parecía como una corona solar en un eclipse, lo que tenía aquí afuera y por eso le llamaron a la familia coronavirus. Hasta antes del 2019 conocíamos ya seis diferentes coronavirus que infectan a las personas. Cuatro de estos coronavirus se descubrieron antes del 2005 y son virus que causan gripas comunes de todos los años. No fue sino hasta el 2002 que se descubrió en China, se encontró en China un brote de una enfermedad respiratoria aguda y severa, por eso se llama SARS, que encontraron en China sin saber qué era y nos tardamos mucho tiempo en encontrar que esta infección que estaba causando esta enfermedad respiratoria era debida a un virus. Afortunadamente esta epidemia pasó sin mayores consecuencias, aunque sí dejó ya la experiencia de que podía haber coronavirus bastante más peligrosos. En el 2013, diez años después, se encontró otro virus que estaba, otro coronavirus que estaba también causando un síndrome respiratorio agudo en el Medio Oriente. A este virus le llamaron MERS y encontraron que muchas personas que vivían en el desierto presentaban este problema y también fue un coronavirus que causó una enfermedad muy severa. Afortunadamente no pasó de tener casos en el Medio Oriente, pero estos son dos coronavirus ya bastante más peligrosos que empezamos a encontrar en el mundo. En el 2019 ya lo que nos encontramos es lo que todos ustedes saben, en China a finales de año se empezó a notificar que teníamos un problema de enfermedad aguda, respiratoria aguda y severa y afortunadamente con la experiencia que ya teníamos de los otros dos coronavirus, se encontró muy rápido que este virus también pertenecía a la familia de los coronavirus y empezaron los investigadores a estudiar cómo era este virus y cómo podíamos controlarlo. Lo que no nos imaginamos fue la magnitud a la que íbamos a llegar. Al día de hoy, la OMS reporta que ha habido ya más de 200 millones de casos confirmados de esta enfermedad y han fallecido como consecuencia más de 4 millones de personas. La buena noticia es que ya 4 mil millones de personas han recibido cuando menos una dosis de vacuna, que es de lo que vamos a hablar. Lo que les quiero mostrar aquí también es que estos picos que ven en estas curvas han sido brotes que se han encontrado. Como ustedes saben, ahora en México también estamos pasando por la tercera ola de infección con este virus, pero les muestro esta gráfica porque representa todos los continentes del mundo y estamos todos compartiendo, digamos, el mismo mal. Estamos pasando por varias olas de brotes epidémicos con este virus. Como les digo, en México estamos viviendo esta tercera ola. Aquí está simplemente el número de casos que se han encontrado hasta el primero de agosto de este año y pues como saben en nuestro país ya tenemos, hemos tenido 3 millones de casos confirmados de enfermos con este virus y desafortunadamente han muerto cerca de 250 mil personas como consecuencia de la enfermedad. Todos ustedes ya saben los síntomas que son dos, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo o de articulaciones. En algunos casos tienen problemas del sistema gastrointestinal como vómito y diarrea y un síntoma muy característico y muy notable es la pérdida de olfato y la pérdida del sentido del gusto. Pero como pueden ver, todos estos síntomas se parecen mucho a cuando nos da gripa o también se parece mucho a cuando tenemos dengue. Son síntomas muy generales que no nos permiten diagnosticar que la persona está infectada con COVID y es por eso que es necesario hacer análisis más profundos para entender para diagnosticar que la persona esté infectada. Para la tranquilidad de todos, a pesar de los pesares y de los números que les he dicho, sabemos que de todas las personas que se enferman, el 80% de las personas usan con una enfermedad bastante leve que se puede cuidar en casa simplemente con tratamientos como contra la fiebre, contra el dolor y contra la tos. Sin embargo, 15% de los que se enferman ya tienen problemas respiratorios que requieren de hospitalización y 5% de estas personas llegan ya a tener problemas muy serios de falta de respiración que ya requieren de cuidados intensivos en el hospital. Entonces, la proporción de personas es importante pensar que la proporción de personas que no tienen enfermedad muy grave es muy grande. Lo que hemos aprendido también es que esta enfermedad tiene varias etapas. Tiene una etapa en la que si ven esta curva estoy aquí dibujándoles cómo se vería, cómo se está replicando el virus en la persona. Sabemos que al principio cuando el virus infecta a la persona hay un tiempo en el que ya se está replicando la persona ya tiene el virus y sin embargo todavía no tiene síntomas. Este es una etapa que se llama la etapa presintomática y ahorita vamos a platicar un poquito más de ella. Posteriormente ya tenemos una franca replicación del virus en el sistema respiratorio de las personas y esto es lo que causa la enfermedad común que les dije que el 80% de las personas tienen esta enfermedad leve. Sin embargo, a los ocho días se ha notado un poco entre ocho y diez días se ha notado que hay muchos casos de personas que empiezan a tener la enfermedad más severa que ya requiere de hospitalización o de una enfermedad muy crítica. Pero como pueden ver esta enfermedad bueno, este cambio de síntomas a más severos ya no se debe precisamente a la replicación del virus sino que se debe a que hay una respuesta inflamatoria y una respuesta exacerbada del sistema inmune de las personas y eso es lo que daña los pulmones y eso es lo que empieza a provocar el síndrome respiratorio agudo que ya las personas tienen mucha dificultad de respiratorio. Pero esto que hemos encontrado a lo largo del tiempo de la enfermedad nos explica en parte por qué es tan contagioso el SARS-CoV-2. Como les dije el virus empieza a replicar y hasta tres días antes entre dos y tres días antes de que la persona tenga síntomas ya está ya tiene mucho virus y es muy contagiosa esas son las personas presintomáticas y se ha visto que los contagios el 47% de los contagios se debe justamente a personas presintomáticas que no tienen síntomas y que andan por la calle o por todas partes sin saber que están contagiando es por eso que el uso de cubrebocas no es sólo para las personas enfermas sino para todos nosotros porque no sabemos si podemos estar enfermos también el contagio se debe a personas sintomáticas que principalmente personas que cuidan a personas sintomáticas se han contagiado hay un grupo de personas que nunca tienen síntomas se llaman asintomáticos y eso es común en todas las enfermedades virales y también hay un cierto porcentaje de contagios que se deben a situaciones ambientales de las que hablaremos más tarde y qué estamos haciendo en la pandemia qué se está haciendo en el en el mundo en el área científica pues hay varios esfuerzos que se han conjuntado en todo el mundo para trabajar con este problema que nos está afectando a todos como les decía yo gracias a estudios previos ya existía un gran conocimiento de este virus y eso permitió desarrollar sistemas diagnósticos y de seguimiento de la enfermedad muy ágilmente desde enero del año pasado perdón se empezó a diagnosticar el virus por estos sistemas de PCR o de sistemas de antígeno que ustedes han escuchado ahora tenemos cerca de 41 sistemas diagnósticos diferentes también se han utilizado digamos que diseños que ya existían para vacunas y para estudiar drogas antivirales que ya habían estado avanzados en la investigación científica y eso se han aplicado justamente para tratar de explorar posibles tratamientos y para diseñar vacunas y otra parte que ha sido sorprendente también es que ha habido una gran inversión económica de la industria y de muchos gobiernos para impulsar la elaboración de vacunas lo que sabemos ahora del virus es como les digo los virus normalmente son estructuras muy muy simples este virus tiene un genoma su material genético está envuelto por una proteína que se llama nucleocapside que es esta rojita y alrededor del genoma hay una capa de lípidos una burbuja de grasita por decir así dentro de la cual hay unas proteínas y afuera de esta capa está la proteína del spike que es este como cebillo anaranjado que es muy importante para el virus porque esta proteína que ustedes han escuchado muchísimo es la proteína con la que el virus se une a la célula que va a infectar y esta proteína también le permite entrar a la célula este esquema me sirve también para explicarles por qué es muy importante usar agua y jabón como ustedes saben el jabón el detergente disuelve los lípidos disuelve la grasa y al usar agua y jabón o alcohol en gel cuando no tenemos disolvemos esta capa de lípidos y lo que sucede es que se desarma el virus y eso lo inactiva entonces por eso las medidas de higiene son muy importantes y son muy sencillas de seguir como les digo el virus lo que requiere inicialmente es de reconocer a las moléculas que hay en la superficie de la célula para pegarse a ellas y entrar hay unos receptores especiales para este virus que ya se han caracterizado mucho y una vez que el virus reconoce estas moléculas ya puede entrar entonces por eso es muy importante el spike esta cubierta de proteínas digamos que tiene el virus y es contra esta proteína contra la que se están haciendo las vacunas porque si podemos bloquear el reconocimiento del virus a su receptor en la célula podemos bloquear la entrada del virus y entonces evitamos que suceda todo el ciclo replicativo que permite que el virus se replique ahora en estos tiempos a agosto de 9 de este año tenemos un progreso enorme en el desarrollo de vacunas existen más de 100 vacunas que se encuentran en distintas fases de ensayo como ustedes han escuchado de las fases de las vacunas hay 8 vacunas ya aprobadas y hay 8 vacunas que se están aplicando en el mundo 11 están ya en aprobación ¿cómo funcionan las vacunas? como ustedes saben normalmente nos introducen un cuerpo extraño en nuestro organismo a través de una inyección en algunos casos a través de vía oral en otros casos las vacunas que vamos a hablar ahora son a través de inyectarnos una pequeña porción de una de una sustancia que se reconoce como un agente extraño por nuestro nuestro sistema inmune esto se llama también antígeno estas moléculas son reconocidas por el sistema inmune y suceden dos cosas una es que se activan unas células que se llaman los linfocitos B que son los encargados de producir anticuerpos los anticuerpos estos anticuerpos son moléculas que se producen en nuestro organismo y que son muy específicas y reconocen de una manera perfecta al antígeno o al cuerpo extraño contra el que van dirigidos por otro lado otra de las cosas que pasa es que se activa también la respuesta de unas células inmunes también que se llaman las células T que son células T de memoria que estas células no producen anticuerpos sino lo que hacen es que reconocen a los virus y cuando se encuentran con un virus o con este cuerpo extraño lo destruyen son células T de memoria y son células T asesinas de modo que la respuesta inmune tiene dos brazos la respuesta de anticuerpos que se llama la respuesta inmune o moral y la respuesta de células que se llama la respuesta inmune celular una vez que nuestro sistema inmune ya aprendió con la vacuna vuelve a ver a la gente extraño responde de una manera mucho más rápida a través de anticuerpos y células T y neutraliza o inhibe el funcionamiento del virus eso es para eso es como funcionan las vacunas ahora como se prueban hay varias fases que 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 se requieren de de aprobar digamos para que una vacuna se pueda utilizar en personas primero tenemos un prototipo de vacunar de cualquier tipo y ese prototipo se tiene que probar primero en en animales para y en este en este caso lo que se pregunta es si este prototipo de vacuna es seguro si no causa daño si hace que se induce la producción de anticuerpos pasando esta fase preclínica se pasa ya a una fase inicial en humanos que se llama fase 1 en la que se reclutan digamos 20 a 100 personas voluntarias y se les bueno se les aplica la vacuna y se vuelve a preguntar si es seguro y si se induce la respuesta de anticuerpos si pasa esta fase la siguiente fase es una fase ya con más voluntarios de 100 a 200 voluntarios por grupo y aquí lo que se lo que se determina es cuál es la mejor dosis cuántas dosis se tienen que aplicar y si es segura en esta fase por ejemplo es cuando se determina que una vacuna se tiene que poner dos o tres veces o una sola vez y finalmente la fase 3 es una fase mucho más grande en la que se prueban decenas de miles de personas a las que se les aplica la vacuna y a otro grupo se les aplica una vacuna de mentiritas por decirlo así que se llama placebo y a estas personas simplemente se deja que corra el tiempo y se ve si de estas personas las vacunadas se infectan más o menos que las que se les aplicó el placebo esta es ya la prueba real de que está funcionando o no la vacuna si todas estas pruebas anteriores como les dije solamente son para ver si se induce la respuesta inmune por anticuerpos pero en esta fase ya vemos si esta vacuna induce la protección y estas son las fases que ya han pasado y gracias a las cuales ya tenemos una serie de vacunas aprobadas en México tenemos aprobadas siete vacunas que seguramente ustedes han oído y de las cuales les quisiera platicar cómo se hacen y cómo funcionan tenemos unas vacunas que son las vacunas de RNA mensajero es la vacuna Pfizer que ustedes han escuchado y en esta lo que en lo que consiste esta vacuna es que se pone un fragmento de de RNA mensajero que tiene las instrucciones para que se sintetice la proteína S digamos que este es el instructivo para que una vez que entran las células las células empiecen a producir la proteína S este 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 instructivo va envuelto en una en una bolsita también de lípidos que cuando se nos inyectan se introducen las células que empiezan a producir la proteína S que es ahora reconocida por las células que les dije las células T y B y se producen anticuerpos y se producen células T para combatir la infección la vacuna que está de este tipo que se está aplicando en México es la es la vacuna Pfizer luego hay otro tipo de vacunas que son las las vacunas de vectores virales en este caso lo que se hace es que se utiliza otro virus un adenovirus que es un adeno que es un virus que normalmente sabemos que causa gripas leves pero es un virus que está modificado por ingeniería genética y es un virus que no se replica pero a este virus se le introduce también por ingeniería genética las instrucciones para que se produzca también la proteína del spike cuando nos inyectan esta vacuna este vector digamos viral el virus infecta las células y les introduce las instrucciones para producir la proteína S la espícula viral y sucede lo mismo las células T se activan se producen anticuerpos y también se producen células T que pueden ser protectoras estos vectores virales se están usando mucho y son varias de las de las de las vacunas que ustedes han escuchado una de ellas es la la vacuna de AstraZeneca en la que se usa un adenovirus que que se aisló originalmente de chimpancé también está la vacuna rusa la Sputnik en la que que tiene dos dosis en una se usa un adenovirus tipo 26 y en la siguiente dosis se utiliza otro adenovirus que es un adenovirus tipo 5 y hay otras dos que son de una sola dosis una vacuna desarrollada en China CanSino y otra desarrollada en Estados Unidos que es la vacuna de Janssen que son de una sola dosis finalmente la otra que han oído es una vacuna que es la vacuna Sinovac en la que se utiliza otro tipo de manera de hacer las vacunas en este caso lo que se hace es que se purifica una gran cantidad de SARS-CoV-2 y este virus se inactiva a través de métodos químicos de modo que este virus ya no se puede replicar es un virus que está totalmente inactivado y es esto lo que inoculan en las personas y el sistema inmune lo reconoce como extraño y entonces empieza a producir anticuerpos que van dirigidos contra este virus es así como tenemos esta colección de vacunas que están funcionando en nuestro país se ha reportado que estas vacunas tienen a través de estudios tienen diferentes eficiencias desde la desde el 50% de Sinovac hasta 95% de la de la Pfizer-BioNTech de cualquier manera estos números déjenme decirles que son sorprendentes normalmente las vacunas que nos aplican todos los años a todos los niños y a todos los adultos no llegan a porcentajes más la mayoría tienen porcentajes de efectividad de cerca del 50 60% estos números tan altos son sorpresivamente buenos para la experiencia de los vacunólogos ahora ¿por qué es importante vacunarnos? les quiero decir que las vacunas no solo funcionan a nivel individual claro que funcionan a nivel individual y nos protegen de no tener otra infección pero también si hay muchas personas vacunadas ese ese número crítico de personas vacunados puede prevenir la posibilidad de un brote epidémico y eso protege a personas no vacunadas si ustedes imaginan en esta caricatura que los virus son la lluvia y todas las personas que tienen paraguas están vacunadas cuando hay una persona no vacunada y está rodeada de personas vacunadas ni siquiera se da cuenta que está lloviendo sin embargo mientras menos personas tengan paraguas pues más oportunidades va a tener va a tener digamos que el agua de mojarnos o el virus de infectarnos esto es muy importante porque hay muchas personas que por edad o por oportunidad no se han podido vacunar entonces mientras más personas vacunadas haya en el mundo pues más vamos a poder proteger a los que no se puedan vacunar finalmente nada más quiero llevarlos a un tema que se escucha tanto que pues quiero explicarle un poco que son las variantes virales sabemos sabemos que todos los virus se replican muchísimo en las personas se hacen millones de millones de copias en cada persona y durante esas replicaciones se cometen muchos errores digamos que si yo purifico un virus de cualquier animal y hago secuenciación leo toda la secuencia del genoma de estos virus no voy a encontrar una sola secuencia sino que voy a encontrar muchas variaciones a esa secuencia que son cambios o errores que se han cometido en su replicación igual pasa con virus aislados de distintas personas pero esto esto esta gran esta gran variabilidad que tienen los virus les da una oportunidad enorme de adaptación les permite explorar ambientes diferentes digamos que este virus de cerdo una de tantas variantes puede adaptarse a crecer muy bien en las personas y empezar a infectar muy bien de persona a persona estos errores que comete la replicación de un virus estas variantes que son normales le dan una gran ventaja adaptativa a los virus lo que le permite también lo que les permite es explorar una gran un gran espacio de posibilidades existen muchos cambios digamos que si nos imagináramos estas variantes muchas variantes que tienen cambios que son deleterios y desaparecen digamos del mundo de la población de virus hay muchos cambios que no le dan ni ventajas ni desventajas en la replicación al virus pero existen también cambios que de alguna manera le dan una ventaja y esas son poblaciones que empiezan a predominar es algo normal y que se ve en todas las familias virales sin embargo en esta ocasión estamos en el siglo 21 en el que podemos secuenciar genomas de una manera muy eficiente y en este momento se han secuenciado cerca de 4 millones de virus diferentes en el mundo y eso nos ha permitido explorar y ver la gran cantidad de variantes que existen en el mundo cómo están cambiando y cómo se están distribuyendo en el mundo este seguimiento nos ha permitido estoy segura que ustedes han oído de las variantes que ahora la W8HO la Organización Mundial de la Salud les llama con nombres con letras del alfabeto griego como alfabeto gamma y delta y pueden ver por ejemplo en Estados Unidos cómo durante los primeros durante los primeros días de junio la variante más frecuente era la variante alfa y ahora como en todo el mundo tenemos una gran un gran cambio con una variante que le llamamos la variante delta no sabemos todavía que estas variantes den enfermedades diferentes ni más graves simplemente sabemos que tienen una ventaja de crecimiento y pueden sobrecrecer se pueden ir como que sustituyendo una a otra los cambios que se han detectado en estas variantes muchos de ellos son en la secuencia del spike y eso pues preocupa a la gente porque hay el temor de que las vacunas que se prepararon contra la variante original digamos los anticuerpos ya no reconozcan a las variantes que están apareciendo en el mundo sin embargo aún por todos los estudios que hay aún sabemos que todas las vacunas inducen anticuerpos protectores contra cualquiera de las variantes en México en México estamos haciendo también este tipo de vigilancia que se llama vigilancia genómica a través de un consorcio que se ha formado por distintas instituciones del país como es la UNAM el CINVESTAR el CIAD y el INER y gracias al apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social estamos pudiendo colectar muestras de todo el país se secuencian en estos centros y tenemos una vigilancia genómica que nos permite ver cómo están las variantes en nuestro país y qué tan abundantes son unas que otras un resultado por ejemplo de este un reporte del COVIGEN que se llama COVIGEN el consorcio el consorcio de vigilancia genómica es un reporte por ejemplo que salió el día de hoy en el que podemos ver cómo está cambiando el mapa de la variante Delta del 1 de mayo al 16 de junio la variante Delta apenas estaba digamos que frecuente en Baja California Sur y un mes después del 17 de junio al 31 de julio podemos ver cómo ahora ya esta variante ha empezado a abundar en casi todo el país y ese seguimiento es el que nos está permitiendo hacer el COVIGEN pero otra cosa que también nos está permitiendo hacer este tipo de estudios es ver por ejemplo que las vacunas sí funcionan aquí hay un ejemplo muy bonito en esta gráfica que ven aquí es es el seguimiento de casos de enfermos y muertes en la segunda ola que fue que se considera bueno se calculó 35 días de diciembre a enero de este año de diciembre del 2020 a enero de este año y en esos 35 días hubo esta cantidad de enfermos y esta cantidad de muertos por millón de de enfermos en la tercera ola que es la que estamos pasando ahora la diferencia entre la segunda y la tercera ola es que ya hubo ya ha habido una gran campaña de vacunación aunque todavía nos falta muchísimo pueden ver que el número de enfermos es muy similar en los 35 días que se están comparando pero afortunadamente el número de funciones ha disminuido muy muy notablemente eso nos habla de que estas vacunas que nos están aplicando funcionan muy bien simplemente lo que sí tenemos muy claro es que estas vacunas la que nos toque son vacunas que protegen contra la infección severa y la muerte pero no contra la reinfección y es por eso que nos tenemos que seguir cuidando todos simplemente para acabar y recordarles este tipo de las ideas que les he dado es que la eficacia de las vacunas bueno las vacunas que se aplican en México son seguras y eficaces la eficacia varía entre 60 y 90% pero todas protegen como les digo contra enfermedad severa y muerte los efectos secundarios son poco frecuentes oímos muchísimo acerca de trombosis o de cardiopatías etcétera pero en realidad si ven los números si leen cuidadosamente las notas hablan de casos de una persona en 100 mil o de una persona en 500 mil es mucho más severo el riesgo de sufrir COVID grave que es aproximadamente dos en 100 personas dos personas en 100 sufren un COVID grave la vía más importante de contagio que es ahora algo que es muy importante que sepan es a través de partículas suspendidas en el aire por lo tanto es indispensable que sigamos usando el cubrebocas mantengamos el distanciamiento entre personas y estar en lugares de preferencia al aire libre o ventilar muy ventilar naturalmente los espacios finalmente les quisiera recomendar que busquen fuentes de información serias estamos ante una pandemia de información también en las redes sociales que se ha llamado infodemia y entonces mi recomendación es que busquen fuentes serias de información como la Organización Mundial de la Salud o como el CDC o como la misma Secretaría de Salud en la que podemos ver espacios de información verídica y bueno finalmente les quiero dar gracias por su atención y me gustaría escuchar sus preguntas muchas gracias Susana gran charla gran gran charla informativa amplia concisa muchas gracias le voy a pedir a Walter Galvan dejada de la academia que nos explique la parte de que puedan ustedes dejar sus preguntas a través del chat adelante Walter gracias si los invitamos a hacer sus preguntas por las redes que tenemos ahorita también les dejamos este número de whatsapp que está aquí para que nos puedan contactar también nos pueden hacer preguntas por ese medio les comento que estamos ahorita un poco más de 80 personas conectadas y los invitamos a realizar sus preguntas así como decirles que también se van a quedar esta sesión se queda grabada por si alguien quiere verla de forma asíncrona en cualquier otro momento Walter me dicen que el chat de youtube no está no está habilitado se va a habilitar si tiene tiene ahorita un problema entonces la gente de youtube nos puede contactar por el whatsapp aquí los vamos recibiendo los comentarios que nos hagan la primera pregunta que tenemos es si ya me dio covid ¿cuánto tiempo tengo de inmunidad? pues el problema que tenemos es que estamos viviendo un problema en tiempo real o sea no sabemos porque la enfermedad empezó a finales a principios del 2020 entonces las personas que se han enfermado a lo largo del tiempo tienen máximo 18 meses de haberse enfermado entonces no sabemos cuánto tiempo te va a durar la protección lo que sí sabemos ahorita es que la inmunidad inducida por las vacunas es mucho mejor que la inmunidad inducida por la infección entonces aunque ya hayas tenido covid mi recomendación es que te vacunes ok gracias doctora la siguiente de Cecilia Sánchez nos dice ¿qué determina el número de dosis según cada vacuna? pues justo por eso les platiqué un poco de las fases de ensayos clínicos hay una fase que es la fase 2 en la que prueban grupos varios grupos de personas y prueban qué tan buena es la inducción de anticuerpos con una sola dosis si se necesita otra dosis cuánto tiempo entre una y otra dosis y qué cantidad de vacuna te tienen que poner entonces en base a esas a esa fase determinan el número de dosis que te tienen que dar de cada vacuna perfecto nos preguntan ¿será que los docentes se tengan que vacunar con otra marca que no sea CanSino antes de entrar a clases antes de septiembre? no sabemos o sea CanSino es una sola dosis no ha publicado sus datos de fase 3 que han publicado todas las otras vacunas que se están aplicando en México creemos que la COFEPRIS revisó toda esa fase 3 pero sin embargo el hecho de que no hayan publicado es lo que está causando muchas sospechas en las personas una buena parte de la población de México se vacunó con CanSino y los datos que les mostré no dicen qué vacuna tiene cada quien sino que vemos que en general han protegido mucho de enfermedad sederí y muerte todavía no sabemos CanSino están diciendo que CanSino está promoviendo una segunda vacuna a los seis meses pero todavía no hay nada aprobado nos pregunta José Fernando ¿cómo es el proceso de vacunación en embarazadas y madres por recién nacidos? hay que vacunarse es muy importante porque las mujeres embarazadas tienen un riesgo mayor de enfermedad severa con COVID justo porque el crecimiento del bebé oprime digamos y dificulta la capacidad respiratoria de la madre entonces es muy importante que se protejan están las vacunas muy recomendadas para las embarazadas la otra ventaja es que existe la inmunidad que adquiere la madre se puede pasar hay un transporte digamos trasplacentario de anticuerpos de la madre al feto y luego a través de la leche materna la madre puede compartir digamos sus anticuerpos con el bebé esta inmunidad es temporal solamente es mientras el bebé está chiquito digamos que los anticuerpos que la mamá le puede compartir al bebé son a través de la leche una vez que el bebé deja de comerse no materno pues ya requiere de protección va a requerir de una vacuna perfecto nos pregunta Anaí Valdés ¿cuál es la diferencia entre la humanidad inmunidad de adulto y niños? ¿por qué no se está vacunando a niños? no hay diferencia o sea lo que sí es que los grupos que se probaron primero en estas fases fueron adultos en este caso a diferencia de muchas vacunas la población más susceptible a enfermedad severa y muerte como tú has visto era la población grande y las vacunas se hicieron justo para poder aplacar un poco esta epidemia tan severa en gente adulta ahora hay dos vacunas Pfizer y Moderna las de RNA que ya se probaron y ya hay fases 3 en la población de niños de 12 a 19 años en muchos países en Estados Unidos ya se está vacunando a esa población y de hecho Pfizer ya está haciendo pruebas con niños de 2 a 11 años todavía no tenemos resultados no hay diferencia la única es que tiene que haber pruebas clínicas que demuestren que no hay daño y por eso tenemos que ir con calma pero si se van a si se están vacunando niños en Estados Unidos de 12 en adelante ya se está vacunando gracias doctora nos pregunta David Ortiz si durante la replicación de virus existe una modificación de las proteínas que las vacunas reconocen siguen siendo efectivas sí sí la la está las variantes varias de las variantes tienen cambios en la proteína justo contra la que se hicieron las vacunas pero como te conté hay dos tipos de respuestas la respuesta de anticuerpos que reconoce al spike y lo atrapa digamos pero también está la respuesta de células de memoria y células asicinas que no reconocen directamente al spike sino que reconocen a las células que están infectadas y las destruyen no por el mismo reconocimiento entonces a pesar de que las variantes puedan tener cambios que ya no se pueda pegar también el anticuerpo las células T la respuesta de células T sigue siendo muy efectiva entonces eso es lo que nos tiene muy tranquilos si funcionan las vacunas perfecto también él nos pregunta si durante la producción de inmunoglobulinas en nuestro cuerpo ocurre algún error durante la síntesis de proteínas puede crear alguna enfermedad no o sea no si tuvieras un error en la síntesis de proteínas sería un error general y tendrías alguna enfermedad que tuviera que ver con el error o sea se puede hacer un error en una proteína pero no en general entonces si alguien tiene problemas en la síntesis de proteínas general pues debe tener enfermedades muy serias normalmente no hay tantos errores de ese tipo perfecto Carolina Jiménez nos pregunta muchas gracias por toda la información ¿existen padecimientos o enfermedades que impidan la vacunación? sí hay personas que están que tienen enfermedades de falta de producción de respuesta inmune son inmunodeficientes aún a ellas no hacen anticuerpos o sea son enfermedades por ejemplo de personas que no pueden hacer anticuerpos a esas personas aún así las están vacunando y aunque responden menos bien porque no tienen la rama de anticuerpos pero sí tienen la rama de células T se les está aplicando personas que tienen condiciones en las que se están inmunosuprimiendo por ejemplo cuando tienes cáncer a veces estás bajo tratamientos en las que te están inmunosuprimiendo o cuando te hicieron un trasplante de riñón o de algún órgano tienen que o sea tienen que disminuir tu respuesta inmune para no tener rechazo y en esos casos no es que no te puedan vacunar pero es que tu sistema inmune no está funcionando porque te están dando drogas para que no respondas entonces no van a funcionar las vacunas esas son las que se me ocurren en este momento que son las personas que tendrían problemas con las vacunas voy a juntar dos que pueden estar ligadas nos pregunta José Ignacio y otra de Alexan Porperis que nos dicen es verdad que la Pfizer es la mejor vacuna y nos preguntan ¿qué opinión tienes sobre la vacuna AstraZeneca? yo creo que todas las vacunas tienen la gran ventaja de prevenir enfermedad muerte y severa en este momento yo no calificaría ninguna y menos en nuestro país que tenemos que tomar la que nos toque o sea si estuviéramos en un país en el que tú puedes escoger pues a lo mejor podrías ponderar por qué sí una y por qué no la otra etcétera pero en México tenemos una escasa es tremenda de vacunas las que tenemos son las que se han podido conseguir en realidad y entonces se están aplicando para tener la protección de la población para tener esta inmunidad de grupo todas te generan esa protección de grupo a pesar de que te enseñó una gráfica en la que hay eficacias diferentes entre ellas lo que queremos es protección contra enfermedad severa y muerte y todas tienen esa ventaja entonces en este momento yo creo que hay que ponerse la que te toque exacto invitar a todos a que se vacunen nos preguntan si recientemente recientemente me enfermé de COVID-19 ¿me recomienda que me vacunen? sí 15 días después de ya no tener síntomas ya te puedes ya te puedes poner la vacuna quizás vas a tener una reacción un poquito más severa que las personas que se vacunan por primera vez porque tu sistema inmune ya 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 conoce ya conoce el cuerpo extraño pero lo que se ha visto es que la respuesta inmune por inducida por la vacuna es muchísimo más sólida entonces sí la recomendación es que se vacunen perfecto doctora nos preguntan ¿es más grave la infodemia que el COVID? pues es que ahí se van o sea la realidad es que es terrible porque mucho de esto que tenemos que estar dando pláticas muy seguido y platicando y explicando todo se debe a la desconfianza que está creando la infodemia hay remedios caseros hay mitos de que no existe el virus hay mitos de que te puedes tomar x, y, y, z cosas hay mitos de que las vacunas te hacen daño o te meten un chip entonces todo eso es tan grave como no ponerte una vacuna y el problema es que esto ya casi que es tenemos que tener una voz muy sólida y muchos ayudantes hablando de esto a pesar de que sea tan cansado para todos porque los las redes sociales y los mitos son peor que el virus o sea se difunden de una manera tremenda claro nos pregunta Juan Duarte ¿cuál es el estado actual de los tratamientos específicos para combatir el virus? sí desafortunadamente ahí no nos no nos ha ido tan tan bien o sea tratamientos antivirales que inhiban la replicación del virus que es lo que quisiéramos tener no existe ninguno que sea 100% efectivo no sé si te acuerdas pero para influenza por ejemplo tenemos antivirales que si tú tomas Tamiflu los primeros días de tener influenza cortas digamos la replicación del virus y evitas todas las complicaciones en este caso todavía no tenemos hay muchos ensayos clínicos que están tratando de buscar algún talón de alquiles para inhibir la replicación del virus pero no tenemos ninguno en ese aspecto tenemos tratamientos que sabemos que la respuesta inmune exacerbada las personas lleva un estado de inflamación tremenda y a esas personas se les están poniendo antiinflamatorios por decir así cortisona para inhibir un poco la respuesta inflamatoria ese es un tratamiento que no es en realidad antiviral pero sí ayuda a controlar la enfermedad y también hay tratamientos con anticuerpos de personas convalescientes o anticuerpos monoclonales específicos contra el virus que te pueden poner y eso neutraliza el virus de manera artificial digamos anticuerpos que te ponen de manera exógena para bloquear la replicación bueno sí el esparcimiento del virus pero eso solo en México no hay tratamientos de anticuerpos monoclonales y de de sueros de personas convalescientes que ya tuvieron la enfermedad creo que no es tan fácil tener ese tratamiento perfecto nos pregunta Ángel Sandoval actualmente la variante delta supone un riesgo significativo para la población en general pues lo que estamos viendo es que que las variantes van como que corriendo unas detrás de las otras esta variante tiene de alguna manera una ventaja que no entendemos muy bien cuál es pero que está aplacando a las demás digamos está ganándole la carrera a las demás quizás el virus es un poco más apto en transmisión sabemos que no causa una enfermedad más severa pero quizás es más fácil de transmitirse entonces pues por eso les gana a las variantes anteriores nos tenemos que cuidar o sea la realidad es que mi manera de ver es que estas picos que estamos teniendo se deben no tanto a las variantes o a los cambios que pueda sufrir a las adaptaciones que pueda sufrir el virus sino a nuestro comportamiento no sé si ustedes ven pero los picos siguen siguen temporadas de semáforos verdes o sea cada vez que tenemos un periodo de semáforo verde que la gente empieza a salir que se nos olvida o que ya nos hartamos y nos vamos a la fiesta y tal empieza a haber un contagio y eso es lo que lleva a los picos epidémicos o sea también nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos para para poder bloquear estos estos brotes claro y entender que el semáforo no quiere decir que ya se acabó la pandemia no si es verde es que todavía hay nos dicen se han hecho más estudios sobre la relación de las vacunas con la con la trombosis mira el caso de las trombosis encontraron no me acuerdo de los números muy bien ahorita pero si en proporción era uno en cien mil una mujer en general lo vieron en mujeres una mujer que presentaba este tipo de trombosis por cada cien mil vacunadas o sea la proporción es tan chiquita que es menos menos seria que la trombosis causada por anticonceptivos de que toman las mujeres o sea es mucho más frecuente ver problemas de trombosis en mujeres que están tomando anticonceptivos que lo que está causando la vacuna entonces es es muy poco es muy poco frecuente como para que cause una preocupación o sea el riesgo de una trombosis es mínimo comparado con el riesgo de enfermedad severa y muerte ok perfecto nos pregunta Almita Chávez después de la vacuna ¿qué vitaminas es recomendable para el sistema inmunológico y reforzado? pues la realidad es que comer bien hacer ejercicio dormir bien o sea una dieta bien balanceada en realidad no necesitas ninguna vacuna hubo un estudio muy grande porque se se pensaba que la vitamina D podía estar reforzando el sistema inmune y era necesario era importante tomar vitamina D pero no hay ningún dato conclusivo en millones de personas que se o sea que se hicieron las pruebas de quienes tomaban y no tomaban como para que mejorara la la progresión de la enfermedad en todo caso entonces bueno después de tienes que cuidarte tú todo el tiempo comiendo bien y haciendo ejercicio y durmiendo bien en realidad ok perfecto ya por cuestión de tiempo vamos a la última se quedan varias varias aquí pero se la hacemos de Jocelyn Arcos ¿qué se sabe de la duración de los efectos post infección con el virus como la ansiedad? si esa es una de las fases de las que no hablé de la enfermedad hay una fase que ya se reconoce muy claramente que es la fase de secuelas en la que muchas personas tienen secuelas por más de seis meses después de sufrir la enfermedad los principales síntomas son cansancio dolor de cabeza y en algunos casos trastornos como ansiedad o insomnio o ¿cómo se llama? como síndrome de PTSD ¿cómo se dice eso? síndrome de bueno como si tuvieras una angustia horrible como si te hubiera pasado algo horrible y cada vez puedes dormir mal y tienes un síndrome de un trastorno traumático traumático sí y este y y son reales ¿no? también hay caída de pelo a muchos les vuelve a salir no se preocupe nadie pero sí se ha notado mucho que las personas que tienen COVID un gran porcentaje tienen un tiempo de caída de pelo y lo peor es que pueden quedar secuelas pulmonares y cardíacas pero las secuelas neurológicas también son muy serias y no se sabe todavía cómo cómo atenuarlas perfecto perfecto doctora doctora Alicia gracias Susana oye muchísimas gracias por compartir tu conocimiento te agradecemos muchísimo eres ejemplo de una científica consolidada exitosa que aporta conocimiento no solo a nivel nacional sino mundial realmente te agradecemos que hayas sido la madrina de este proyecto oye y otra de las intenciones de este proyecto además de de la información por supuesto y de desarrollar estas vocaciones científicas pues es también hacer visible la carrera de nuestras científicas mexicanas entonces en ese en ese punto yo quisiera preguntarte cómo decidiste dedicarse a la virología mira fue fue azar o sea dedicarme a la biología era algo que yo tenía sin saberlo o sea desde chiquita yo quería destripar bichos y ver que les pasaba las moscas o sea la biología la tenía adentro o sea eso fue muy fácil para mí y en la hice la licenciatura en investigación biomédica básica y en una de mis rotaciones conocí a Romilo Espejo mi tutor que estaba trabajando virus y los virus tienen una cosa que es fantástica que es es como meter una sonda que te permite ver digamos que un anzuelo en el un lente en el en el océano que te permite ver muchísimo los virus son como que herramientas que te permiten aprender biología celular inmunología es como una como una una manera de ver la biología muy muy integral ¿no? entonces eso eso me pareció padrísimo y conjuntaba en mi sentimiento el hacer algo por la salud que siempre me interesaba muchísimo y el hacer investigación muy básica que también me encanta entonces como que esas dos esas dos se conjuntaron en los virus y pues fui muy afortunada y nosotros también porque ahora puedes transmitirnos todo lo que sabes entonces buena decisión gracias muchas gracias gracias agradecemos infinitamente y ahora los voy a dejar con Liliana que nos va a hacer un pequeño anuncio para nuestro siguiente webinar muchísimas gracias susana muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a arrancar este ciclo de webinars tu mundo con ciencia si podemos poner el cartel por favor de la del siguiente webinar les compartimos que el 9 de septiembre a las 6 de la tarde hora centro de México vamos a tener la presencia de la doctora Citlaly Sánchez Ake ella es investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y nos trae un tema fascinante ella nos va a hablar de el láser la fantasía hecha realidad así que por favor apúntenlo en su agenda y nos vemos el próximo jueves 9 de septiembre a las 6 de la tarde muchas gracias gracias a todos por acompañarnos hoy hasta luego